Sean todos bienvenidos a esta su casa de oración, Nuestra Señora de la Altagracia. Quien les habla, el diácono permanente Joaquín Sosa, va a dirigir en el nombre del Señor esta noche gloriosa que Él tiene preparada para cada uno de ustedes, tanto los que están acá como los que nos siguen por las redes. Desde ya abran su corazón y gocémonos en esta noche que el Señor te ha preparado con su gracia y con su presencia. Cantemos para dar inicio a nuestra asamblea. En la lucha y en las pruebas, la caravana sigue caminando y solo se detiene para predicar. En la lucha y en las pruebas, la caravana sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y solo se detiene para predicar. ¡Cuántos lembritos de júbilo! Es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. La gloria a Dios, aleluya, vamos cantando que la victoria es suya. La gloria a Dios, aleluya, vamos cantando que la victoria es suya. ¡Ay gozo, ay gozo, ay gozo, ay gozo en Jesús! ¡Ay gozo, ay gozo, ay gozo en Jesús! Yo quiero estar en la patria celestial porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. En la lucha y en las pruebas, en las caravanas siguen caminando, como me dicen, y solo se detiene para predicar, y solo se detiene para predicar, y solo se detiene para predicar. El Espíritu está aquí, hay que darle la libertad, el Espíritu está aquí, hermano dale la libertad, el Espíritu está aquí, el Espíritu está aquí, hermano dale la libertad, hermano dale la libertad, ¿Cómo que dicen? Hay que darle la libertad, 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 hay que darle la libertad. Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, y desde ya como dice ese hermoso canto el Espíritu de Dios está aquí hay que darle la libertad yo te pido que tú abras tu corazón en este momento y sobre todo que de donde quiera que tú estés le presentes este día al Señor con sus afanes con sus dificultades pero sobre todo con las veces que hemos fallado con las veces que hemos pecado con las veces que como dice el apóstol hacemos lo que no queremos y pidamos perdón al Señor a ese Jesús que viene a nuestro encuentro a ese Jesús que te dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos a ese Jesús que es rico en misericordia y en clemencia vamos a pedir perdón al Señor por nuestras fallas para que esta noche sea una noche gloriosa porque un corazón arrepentido tú Señor no lo desprecias abre tu corazón a esa misericordia y pidamos perdón hoy delante de tu altar me postraré y piedad gritaré hoy delante de tu altar me postraré y reconozco perdóname 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 hoy delante de tu altar yo gritaré perdóname 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 yo confiaré en tu misericordia oh Dios perdóname 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 gracias por tu perdón Señor gracias por tu presencia en esta noche Jesús gracias porque tú cumples tu palabra que donde hay más de dos reunidos en tu nombre tú estás presente Señor porque tú cumple tu promesa de que vendrá el Espíritu Santo Señor y el Espíritu Santo nos revelará la verdad yo quiero antes de dar inicio ya profundamente entrar en el tema pedirles Espíritu Santo que se haga presente en esta noche que se haga presente en cada corazón que se haga presente en cada hombre, cada mujer que nos esté escuchando por el internet y que ese Espíritu Santo venga a darnos la capacidad de entender de comprender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros ven Espíritu Santo en este momento y derrámate por los méritos de la sangre de Cristo ven Espíritu Santo en este momento y derrámate por los méritos de las manos traspasadas de Jesús ven Espíritu Santo y derrámate por los méritos de ese costado abierto que en esta noche cada corazón sea templo tuyo Espíritu que en esta noche podamos sentirnos hombres y mujeres especiales amados por ti que podamos sentir que eres tú mismo que nos hablas Señor abre tu corazón al Espíritu Santo hermano, hermana, porque el Espíritu Santo es el que te revela la verdad es el que te da la capacidad para entender abre tu corazón a ese Espíritu Santo que recibiste el día en que fuiste bautizado y en esta noche el Señor quiere hacer una fusión de su Espíritu ven Espíritu Santo mora en nosotros entra Espíritu Santo ven Espíritu Santo te necesito ya no ando en tinieblas pues tú me iluminas pues tú me iluminas Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo tú quitas mis dudas díselo al Espíritu ya noto en tinieblas pues tú me iluminas mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas Espíritu Santo ven aquí a mi vida llena este lugar quémame con tu fuego derrama la fusión tócame quebrántame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo solo en tu presencia solo en tu presencia es donde quiero estar en esta humilde vida toma tu lugar yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer tu voluntad bendito que se ha derramado que se ha derramado de manera copiosa te alabamos y te bendecimos Espíritu Santo bendito eres santo eres Espíritu Santo donde quiera que tú estés levanta tus manos y abre tu corazón y deja que ese Espíritu Santo penetre en lo profundo ven Espíritu Santo alabanza alabanza bendito eres santo eres Espíritu Santo gloria a ti Espíritu Santo bendito santo 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 gracias por tu presencia Espíritu Santo gracias porque tú has tomado este lugar y el hogar y el lugar de cada una de las personas que nos escuchan gracias por esa promesa Señor cumplida en esta noche gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo amén amén orando al Señor yo decía en la misa del domingo que el evangelio del domingo es un evangelio que me apasiona mucho y es un evangelio que puede ser tema hasta de un retiro de un día completo porque tiene una riqueza enorme y básicamente quiero compartir una pincelada de este evangelio aplicándolo a la vida de nosotros porque la palabra de Dios es una riqueza es una palabra que tiene que ser nueva en nosotros o sea cada día esa palabra tiene que ser nueva en cada uno de nosotros y podemos leer el evangelio hoy y leerlo la semana que viene y cada vez que lo leamos va a tener un sentido diferente porque la misma palabra nos habla después después que los discípulos se tuvieron con Jesús en la multiplicación de los panes dice el inicio del evangelio de Mateo después de haberse saciado Jesús invitó a aquellos discípulos a subir a la barca y ellos se fueron hacia adentro en el lago mar adentro y Jesús se fue a orar y es interesante porque yo decía wow nuestra vida también es así muchas veces estamos con el maestro estamos en un hermoso retiro nos sentimos saciados espiritualmente y sin embargo decimos que sí que estamos con Jesús nos embarcamos en la hermosa aventura de seguir al Señor pero que pasa con eso nosotros cuando decimos que seguimos al Señor y muchas veces cuando seguimos de un retiro es sorprendente como nacen las dificultades es sorprendente como nacen los problemas y yo digo que mientras más cerca tú estás de Dios vas a ser más tentado por el demonio mientras más cerca tú estés de Dios en la oración en la eucaristía en el rezo del santo rosario en la palabra vas a ser más tentado por el demonio vas a ser como esos discípulos que se embarcaron en aquella barca me imagino yo que iban contentísimos pero fíjense lo que sucedió porque Jesús no se fue con ellos porque Jesús se retiró a qué a orar se retiró a darle gracias al Padre por ese gran milagro de la multiplicación de los panes se retiró a solas para abrir su corazón en esa intimidad con el Padre aquellos discípulos se fueron en la alegría del milagro y yo me imagino que en aquella barca básicamente comentaron pero no oraron y es en ese momento que dice la palabra que los azotan las aguas turbulentas que lo azota el mal violento y nuestras vidas no es muchas veces así no quedamos en la algarabía de un retiro en la alegría en la paz que nos da estar en un retiro o si vamos a una celebración eucarística hermosa y después de ahí qué hacemos nosotros con nuestra barca con nuestra vida nos detenemos a hacer una oración que no termine en el día Cristo Jesús porque el cristiano tiene que tener una oración incesante una oración que no termina una oración que va con tus pensamientos en sintonía con los pensamientos de Cristo Jesús tu corazón en sintonía con el corazón de Cristo porque van a venir las aguas turbulentas mis hermanos van a venir los momentos de dificultad van a venir los momentos en que la barca de nuestra vida va a ser tan azotada que nos va a dar la sensación de que nos hundimos que nos da la sensación de que las fuerzas humanas no dan cada uno de los que estamos acá hemos estado en situaciones así en situaciones donde la capacidad humana tiene un límite aquellos discípulos que iban en esa barca se atemorizaron se llenaron de miedo y estuvieron con Jesús momentos antes y estuvieron con Jesús en tantos milagros pero su capacidad humana sobrepasó al plano espiritual se les olvidó que había uno que podía calmar el viento la tempestad que había uno que era el guía de esa barca y es Cristo Jesús y es la barca de nuestras vidas mis hermanos cuáles son los vientos que nos azotan cuáles son las aguas turbulentas que nos azotan qué hacemos en esos momentos qué hacemos en un momento de dificultad qué hacemos en un momento de enfermedad qué hacemos en un momento de alegría acudimos al que puede calmar los vientos la tempestad al que puede sanarte al que puede liberarte yo me imagino que aquellos discípulos intentaron mantener la barca a flote por ellos mismos por el esfuerzo humano porque así somos por el esfuerzo humano y se nos olvida que hay uno que puede más que todo y ese uno es Cristo Jesús ellos estaban tan atemorizados que cuando vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas no lo distinguieron estaban envueltos en su temor en su limitación humana en su duda en su fe que probablemente vacilaba y no se daban cuenta que aquel venía caminando sobre las aguas era Jesús el que momentos antes había hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces el que le había saciado momentos antes y nosotros que hacemos cuando la barca se tambalea nos dejamos arropar del temor nos dejamos arropar de la duda nos dejamos arropar del miedo nos alejamos de la iglesia porque eso pasa también nos alejamos de Jesús o nosotros somos estoicos y hacemos lo que dice Cristo que el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga ¿qué hacemos nosotros? y esa es la pregunta que nos hace Jesús a través de este evangelio ¿quién está en la barca de nuestras vidas? ¿quién está en la barca de nuestros corazones? ¿está Jesús el que le dijo a aquellos discípulos ánimo no tengan miedo soy yo ¿quién dirige tu corazón? ¿quién dirige tu vida? ¿tú has invitado a Jesús a subir a tu barca? ¿tú has invitado a Jesús a que sea Él el que carme los vientos y la tempestad? ¿o acaso la barca de tu corazón tiene tanto equipaje que Jesús no cabe? la palabra de Dios tiene nosotros que cuestionarnos es una palabra que nos interpela es una palabra que nos tiene que llevar a un acercamiento profundo con Jesús con Dios y dice el texto que Jesús cuando subió a la barca se calmó el viento y la tempestad dice el evangelio de San Mateo yo me imagino la alegría de aquellos discípulos cuando vieron que ese Jesús de la misericordia entró a esa barca y pudo calmar los vientos y la tempestad miren mis hermanos muchas veces dentro de la iglesia estamos dentro y estamos fuera decimos que sí con nuestros labios pero a la hora de la verdad cuando nuestra fe es puesta a prueba se nos olvida que hay uno que sostiene nuestras vidas nuestros corazones y ese es Cristo Jesús y yo te digo en esta noche que no importa en la situación que tú estés tú que me escuchas por el internet ustedes que están acá yo que estoy aquí frente a ustedes eres tan pecador como cada uno de ustedes hay detalles importantes en esta palabra lo primero es que dice el texto que Jesús se acercó donde estaba la barca no somos nosotros los que venimos al encuentro con Jesús Él es el que viene a tu encuentro Él es el que en esta noche quiere acercarse a la barca de tu vida si estás siendo azotado si estás en tribulación si estás en dificultad si estás en tristeza si estás en soledad Jesús quiere acercarse a la barca de tu corazón Jesús quiere entrar a tu corazón en esta noche porque hasta que no tengamos ese encuentro personal con Cristo hasta que no abramos nuestro corazón plenamente a Cristo Jesús cuando nos azoten los vientos y la tempestad vamos a perder la karma y la serenidad que nos da Jesús todos hemos tenido momentos difíciles y muchas veces yo me tengo que parar a predicar acá con situaciones que ustedes ni conocen con situaciones personales muy difíciles pero el Señor me da la paz y la serenidad la paz y la serenidad que solo da Cristo Jesús y cuando tú llegas a ese momento de paz vendrán los problemas vendrán las dificultades vendrán los vientos fuertes y contrarios pero Dios te da la capacidad de saber que Jesús sostiene tu vida y que todo lo que acontece en tu vida tiene un propósito de Dios tiene un propósito de Dios todos cada uno de nosotros tiene su historia cada uno de nosotros tiene su momento de turbulencia su momento de tristeza su momento de dificultad sin embargo yo te pido que en esta noche te obras tu corazón a Jesús y que le pidas a Él que venga y entre a la barca de tu vida de tu corazón que Jesús pueda invitarte en esta noche a ti decirte ven sal y camina sobre las aguas como le hizo a Pedro pero que en esta noche cuando esté caminando sobre las aguas no pierdas tu visión de Jesús no pierdas tus ojos de los ojos de Jesús y que recuerde que solo hay uno que puede fortalecer la fortaleza viene de Cristo y en Él es que tenemos que buscar fortaleza Pedro se comenzó a hundir cuando pensó en el viento cuando pensó en la tempestad cuando pensó que podía ahogarse cuando perdió la mirada de Cristo Jesús no importa el problema que tú tengas no pierdas la mirada de Cristo no pierdas la mirada no pierdas la fe en ese que lo puede todo en ese que nos dice la palabra en el antiguo testamento que aunque los montes se muevan el amor de Dios por ti no cambiará tenemos que dar ese paso de abrir nuestro corazón al Señor de ser cristianos fríos de ser cristianos que muchas veces no hemos abierto nuestro corazón a esa presencia sanadora y liberadora de Jesús y tenemos que permitir que ese Espíritu Santo venga a nuestros corazones y nos ayude a entender la palabra del Señor porque aquí está la verdad revelada en la palabra del Señor y que nosotros podamos sacar ese momento como hizo Jesús para orar para dar gracias a Dios por lo que recibimos para dar gracias a Dios por las dificultades para dar gracias a Dios por los momentos de tribulación y decirle Jesús tú eres quien sostiene mi vida mi corazón Señor yo siempre le digo a Jesús le pido a Jesús que cambie su voluntad sobre mí le pido que me ayude a entender su voluntad que me ayude a entender cuáles son los propósitos que Él tiene conmigo con cada situación aunque humanamente yo no pueda distinguir pero yo sé que el Señor en algún momento me revelará cuáles son sus propósitos y eso pasa en la historia personal de cada uno de ustedes dice la palabra que cuando subieron a la barca cesó el viento y los que estaban en la barca se postraron ante Él diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios subieron a la barca y cesó el viento si estás en tormenta como dice la hermosa canción puede tener paz en medio de la tormenta y el que te da la paz es Cristo Jesús el que te da la alegría que nota del mundo es Cristo Jesús el que te da la sanación es Cristo Jesús sólo tienes que invitarle a Él a subir a la barca de tu corazón a subir a la barca de tu vida y yo quiero que en este momento nosotros pensemos en esa dificultad que tenemos en nuestros momentos difíciles pero sobre todo también que pensemos cuáles son las cosas que ocupan nuestra barca y que nos preguntemos quién dirige nuestra barca y que nos preguntemos si el Espíritu Santo es la brújula de nuestra barca y que nos preguntemos frente a Jesús en esta noche y le pidamos a Él que venga a nuestros corazones a nuestras vidas y que calme el viento y la tempestad de cada uno de nosotros yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos en este momento y que si te hundes y te estás hundiendo pueda gritar como Pedro Señor sálvame porque Jesús va a extender su mano sobre ti y te va a agarrar y te va a levantar y te va a hacer entender que tú no estás solo que Él está contigo por eso no te asustes en esta noche y no digas es un fantasma es Jesús que vienes a ti en esta noche y te dice ánimo no tema soy yo ese Jesús que te lo dice ánimo no tema soy yo por eso desde ya abre ese corazón a la presencia amorosa de Cristo Jesús y entremos en esa comunión con Él con ese Jesús que se acerca a ti en esta noche no eres tú que vienes donde Él si tú estás acá sentado en este lugar si tú nos estás escuchando es porque Dios tenía previsto que en este momento a esta hora este mensaje iba a llegar a tu corazón iba a llegar a tu vida por eso Jesús acerca a ti en esta noche porque Él quiere derramar sobre ti su gracia Él quiere derramar sobre ti su sanación pero sobre todo Él quiere derramar sobre ti el don de la paz el don de la paz abre tu corazón al Señor abre tu corazón y cantemos al Señor cantemos para que desde ya Jesús de manera plena se derrame en este lugar cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste sólo tienes pena y tristeza el futuro incierto esperar Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta en esta noche gloriosa Jesús yo quiero pedirte Señor que tú te acerques a cada uno de nosotros como dice el Evangelio se acercó Jesús que tú vengas en esta noche y te acerques a cada hombre a cada mujer que está acá a cada corazón que se abre a tu presencia en esta noche y que tú vengas Señor en persona Jesús que tú vengas en persona Señor a poner en nuestros corazones la brújula de nuestras barcas que es la presencia de tu Espíritu Señor sólo tú puedes poner paz en medio de la tormenta sólo tú Señor puedes levantar al caído sólo tú sanas sólo tú liberas sólo tú transformas Señor y yo quiero que en esta noche Jesús tú vengas y entres a nuestros corazones Señor tú vengas a los corazones que se sienten tristes en esta noche a los corazones que se sienten solos a los corazones que se sienten angustiados Señor por los problemas Jesús a los corazones que se sienten Señor atribulados impotentes yo quiero pedirte Señor que tú en esta noche te glorifiques en la vida de cada uno de estos hijos tuyos Señor en la vida de los que nos están escuchando Jesús ven en esta noche Señor ven caminando sobre las aguas Jesús como dice el Salmo el Señor se sienta sobre el aguacero el Señor camina sobre las aguas torrenciales que tú vengas en esta noche a esta asamblea que tú vengas en esta noche a cada hogar a cada ser humano que nos está escuchando que es parte de esta asamblea Jesús porque tu espíritu no tiene límites Señor tu espíritu no tiene frontera es un espíritu universal Jesús que da para todos Señor ven en esta noche caminando Jesús ven en esta noche y queremos que tú te aparezcas en nuestras vidas Jesús ven que nos hundimos Señor y en esta noche Jesús entra con tu espíritu a cada lugar entra con tu espíritu santo a cada corazón entra con tu espíritu santo a cada corazón que se siente azotado Jesús a cada corazón que se siente sin fuerza Señor a cada corazón que necesita consuelo cada corazón que necesita ser levantado restaurado en esta noche cada corazón que necesita ser sanado Señor ven en esta noche Jesús que muchas veces el dolor las heridas de nuestras vidas Señor nuestras enfermedades Jesús nos hacen sentir que nos hundimos Señor que queremos escuchar tu voz en esta noche que nos diga ánimo no tengan miedo soy yo que podamos sentir tu compañía en esta noche Jesús en esta noche hermosa Señor esta es tu barca Jesús esta es tu iglesia Señor ven en este momento Jesús solo tú puedes calmar el viento la tempestad Señor solo tú conoces la situación de vida de cada uno de nosotros Jesús solo tú conoces el momento que estamos pasando Señor pero nosotros conocemos que tú tienes poder para calmar el viento y la tempestad poder para sanar para liberar para renovar para transformar y nosotros hacemos nuestra aquellas palabras del apóstol ¿a quién iremos sino a ti Señor? solo tú tienes palabras de vida y aquí están tus hijos que han acudido a ti Señor ven Jesús en esta noche ven Señor ven un día en sumisiones el bendito Jesús y mirando que era tarde al monte se fue a orar después de haber orado a su padre la luz Él caminaba Él caminaba Él caminaba encima de las aguas del mar fue Pedro quien le dijo si tú eres mi Señor matad que vaya andando por donde vayas tú Jesús le dio la orden y empieza a caminar y por dudar andaba y por dudar andaba hundiéndose en el mar todavía hay muchos Pedro que no tienen la fe que no le hacen en caso al santo de Israel no seas tú uno de ellos y afírmate en la fe sigue buscando a Cristo sigue buscando a Cristo y deja al mundo cruel sigue buscando a Cristo sigue buscando a Cristo y deja al mundo cruel gracias gracias Señor por lo que tú estás haciendo en esta noche le voy a pedir que se pongan de pie y que abran sus manos vamos a abrir nuestras manos y al abrir nuestras manos abrimos nuestros corazones y al abrir nuestros corazones nos ponemos en sintonía plena con Jesús no deje que nada te distraiga en este momento los grandes místicos cuando iban al encuentro con Dios aprendieron a callar los sentidos y a poner todos sus sentidos en sintonía con el amado deja fuera de ti el cansancio los problemas y deja que en este momento Dios sea Dios y deja que en este momento el Espíritu Santo haga su voluntad en ti en tu vida en tu corazón en tus pensamientos donde quiera que tú estés si algo te distrae mira la cruz de Cristo si algo te distrae mira el costado abierto de Cristo Jesús y que en este momento en tu corazón en tus pensamientos se escuche la palabra Jesús soy tuyo piropea Jesús desde tu corazón háblale desde tu corazón al Señor no con los labios háblale con el corazón a ese Jesús a ese Jesús que en esta noche quiere entrar a la barca de tu vida nos dice el Evangelio que era de noche cayó la noche y probablemente en ti en mí ha caído la noche probablemente estamos en oscuridad estamos en crisis estamos en tristeza estamos en enfermedad probablemente estamos necesitados todos estamos necesitados de esa presencia viva de Cristo Jesús en nuestras vidas y yo quiero que en este momento Señor tú te acerques a cada uno de estos hermanos Jesús estos hermanos que han venido aquí en esta noche a adorarte a bendecirte a glorificarte Jesús estos hermanos que han venido confiados Señor en tu presencia plena en tu amor así que te acerques a esos hermanos que nos están escuchando en este momento tú Jesús caminaste sobre las aguas y dice la palabra que en el inicio el Espíritu se cernía sobre las aguas yo quiero que en este momento Señor tú abras las puertas del cielo Jesús y hagas una fusión de tu Espíritu Santo que en este momento Señor ese Espíritu Santo venga a ser la brújula que dirige nuestra barca la brújula que dirige nuestras vidas Jesús es el Capitán y la brújula es el Espíritu Santo y que en esta noche hermano hermana tú no le pidas nada al Espíritu deja que el Espíritu derrame su gracia sus dones sobre ti su carisma sobre ti deja que ese Espíritu Santo en este momento derrame el consuelo la fortaleza que ese Espíritu Santo venga a liberarte a sanarte venga a transformar tu vida que ese Espíritu Santo venga a quebrantar tu corazón en esta noche abre tus manos abre tus manos y ábrete a esa gracia divina a esa gracia divina es Jesús que está aquí toda la creación se goza en este momento los ángeles los santos la madre intercede por ti la madre María en este momento presenta la barca de tu vida a Cristo Jesús solo tienes que asumir el milagro solo tienes que no perder la mirada de Cristo solo tienes que decirle Señor si eres tú hazme caminar sobre las aguas Señor no importa que tan turbulente esté mi vida mi corazón si eres tú Jesús hazme caminar sobre las aguas y yo te pido en este momento Señor que tú abras las puertas del cielo Jesús y tú que entraste a aquel lugar que estaban los discípulos con temor con las puertas cerradas Jesús y dice la palabra que tú entraste derramaste la paz sobre ello y exhalaste tu espíritu y le dijiste paz a ustedes paz a ustedes que en este momento Señor si hay algún corazón con las puertas cerradas si hay un corazón con duda Jesús si hay un corazón que comenzó a caminar contigo pero se está hundiendo Señor si hay un corazón que está siendo azotado Jesús que tú entres Señor y es en tu nombre que estamos pidiendo la presencia del Espíritu Santo que tú entres a cada corazón en esta noche y derrame derrame de una manera plena de una manera grande el Espíritu Santo ven Espíritu Santo hermanos y hermanas reciban por los méritos de la sangre de Jesús la presencia del Espíritu Santo de ese Espíritu Santo que se derrama de ese Espíritu Santo que viene sobre este lugar que es un pedazo del cielo ven Espíritu Santo en este momento ven pídeselo al Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven a mi vida ven a mi corazón te necesito Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven 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 derrame ven 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 y derrame ven ven y derrame ven ven y apodérate Espíritu Santo ven tan solo ven tan solo ven y derrame tan solo ven tan solo ven tan solo ven y derrame Levántate, levanta tu mano, llámalo con tu voz, ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve, y derrámate, tan solo ve. Bendito eres, Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, pídeselo, pídeselo, pídeselo al Espíritu que venga y se derrame. vamos a alabar y a bendecir la presencia del Espíritu, yo quiero que tú en este momento abras tus labios abra tu corazón que en este momento ese Espíritu de pereza salga de este lugar abre tus labios y proclama y alaba y bendice, bendito eres, santo santo, gloria gloria, gloria, alabanza alabanza, alaba, alaba, alaba alaba y bendice alaba y bendice alaba, 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 alaba gloria, gloria a ti, gloria a ti Señor, bendito eres, santo eres, santo eres Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos te glorificamos tú estás aquí Espíritu Santo ven a cada corazón ven a cada barca en esta noche toma el control de nuestras vidas Espíritu Santo toma el control de nuestros pensamientos Espíritu Santo ven en esta noche, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, gloria, gloria a ti Espíritu Santo vamos a alabar, vamos a alabar al Espíritu vamos a alabar la presencia maravillosa de esa persona del Espíritu Santo el Espíritu Santo que entra a la barca de tu corazón en este momento el Espíritu Santo que quiere hacer tu equipaje más ligero ese equipaje que no te deja avanzar bendito eres Espíritu Santo Santo, Santo, gloria gloria a ti Espíritu Santo gloria a ti Espíritu Santo alaba, 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 alaba alaba, alaba, bendito eres Santo eres gracias Espíritu Santo gracias por lo que tú estás haciendo en esta noche por tu presencia por tu amor bendito eres bendito eres derrámate derrámate se abren los cielos hermanos se abren los cielos en este momento se abren los cielos y el Espíritu Santo se derrama de manera plena el Espíritu Santo en este momento está tocando muchos corazones muchos corazones son tocados hay una efusión del Espíritu aquí hay una efusión reciban los dones y carismas en este momento reciban los dones y carismas en este momento bendito eres vamos a alabar al Espíritu vamos a alabar abre tus labios proclama, proclama alabanza alabanza gloria, gloria, gloria gloria a ti Señor gloria, gloria, gloria gloria y derrámate ven y amodérate espiritu santo tan solo ven tan solo ven tan solo ven tan solo ven y derrámate Tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve y derrámate. Ven a lo profundo de mi corazón, toca por completo este lugar. Ven a lo profundo de mi corazón, toca por completo este lugar. Ven y derrámate, ven y apodérate, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven y derrámate y apodérate, Espíritu Santo. Tan solo ve, tan solo ve, tan solo ve y derrámate. Ven, tan solo ve, tan solo ve y derrámate. Gracias, Señor, por lo que Tú estás haciendo en esta noche. Gracias, Jesús, porque Tú le has pedido al Padre que derrame plenamente el Espíritu Santo en este lugar, Señor. Porque Tú estás tocando de manera especial tantos corazones en esta noche, Jesús. Porque hay tantas personas que han venido con tantas cargas en esta noche, Jesús. Con tantas dificultades. Gracias por esos hermanos que nos están siguiendo, Señor. Hermanos, que darán testimonio de cómo Cristo se ha glorificado en esta noche en sus vidas, en sus corazones, Señor. Gracias por esa madre, Jesús, que ha venido con la tribulación de su hijo, Señor. Ya Tú tomaste el control, Señor, de esa situación, Jesús. Y vendrá la paz, Señor. La paz que solamente das Tú, Señor. Yo te alabo y te bendigo en esta noche, Jesús. Y te quiero dar gracias por Tu presencia plena, Señor. Y te quiero dar gracias por tantos enfermos que nos están siguiendo en esta noche. Tantos hermanos que han reconocido que donde termina la ciencia comienzas Tú, Jesús. Tú nos dices en Tu Palabra, en mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre echarán fuera demonios. Y es en Tu nombre que hemos pedido en esta noche, Jesús. Liberación y sanación, Jesús. Es en Tu nombre que estamos pidiendo que te hagas presente en el corazón de esos hermanos enfermos. En el corazón de esos hermanos que necesitan ver que Tú te acercas a ellos, Señor. Tú estás al lado de ellos. Pero ellos de manera plena necesitan sentir Tu amor y Tu presencia en esta noche, Jesús. Si estás acá y estás enfermo, pon tus manos en ese órgano que tienes dañado, que tienes enfermo. Y si estás enfermo, pon tus manos sobre tu corazón. Y deja que ese Jesús que caminó sobre las aguas. Y deja que ese Jesús que, como dice la Palabra, fue al encuentro con esos discípulos, venga al encuentro contigo en este momento y que Jesús use tus propias manos para sanarte. Solo tienes que asumir el milagro y asumir que el Señor es el que tiene poder para sanar, para liberar, para transformar. Ven en esta noche, Señor. Yo te presento a esos hermanos enfermos. Y te pido que Tú pongas una gota de Tu sangre en la sangre de esos hermanos. Y Tú, Señor, vengas a sanar, Jesús. A sanar su enfermedad, Señor. Tú, Jesús, que te la pasaste sanando, Jesús. Tú que levantaste al paralítico. Tú que diste vista al ciego, Señor. Tú que hiciste oír a los soldos, Jesús. Jesús, ven en este momento a estos hermanos enfermos y sana, Señor. Sana, Jesús, en este momento. Sé sano, sé sana en el nombre del Señor, donde quiera que estés. Sé sano, sé sana en el nombre de Jesús. Y si no tienes una enfermedad física, yo, Señor, te presento estos corazones también. Estos corazones enfermos del alma. Cada quien tiene heridas, tienes momentos de dificultad, momentos que necesitan ser sanados por el Señor. Ven en este momento, Jesús, y sana, Señor. Sana físicamente, sana espiritualmente. Asume el milagro. Ya le dijiste, Señor, invítame a caminar sobre las aguas. Dile, Señor, yo te pido que vengas a mi enfermedad, Jesús, y que me sanes. Ven en esta noche, Jesús, sana. Sé sano en el nombre del Señor. Dios te sana. Dios te sana en este momento. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta noche, Jesús. Por tu presencia. Por tu amor, Señor. Gracias, Señor Jesús. Jesús, y te pido que en este momento, Señor, luego de este momento hermosísimo de sanación, Jesús, vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedir al Señor la unción. Que a través de esta unción especial, el Señor venga a cumplir plenamente el propósito que ha tenido en esta noche para cada uno de nosotros. Deja que el Espíritu Santo haga su voluntad. Así como los reyes fueron ungidos con aceite, hoy Jesús viene a tu encuentro y Él de manera especial viene a ungirte con aceite santo que cae del cielo. Esa unción que te hace sentir una persona, una mujer, un hombre especial. Esa unción que viene a cerrar con broche de oro esta noche. La unción del Señor. Aceite santo que cae del cielo. La gracia de Dios se derrama. La gloria de Dios se derrama a través de su unción. Unción del Señor. Reciban, reciban, reciban la unción del Señor. Dios te unge, Dios te unge. Unción, unción. Cantemos al Señor. Cantemos. Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge. Está cayendo, Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge. En pasajoso, Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge. Está cayendo, Dios te unge, Dios te unge, Dios te unge. Ven y recibe su poder, ven y recibe hoy la unción de Dios. Ven y recibe su presencia, ven y recibe hoy la unción, ven y recibe su presencia. Ven y recibe hoy su aceite, ven y recibe desde el cielo, ven y recibe su presencia. Ven y recibe su presencia, ven y recibe su presencia, ven y recibe su presencia. La unción de Dios está cayendo en ese lugar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Vamos a alabar al Señor en este momento. Levanta tus manos porque la unción se derrama de manera copiosa. Porque la alabanza se rompe en las cadenas, mis hermanos. Y vamos a darle una alabanza merecida a Jesús que se ha glorificado en esta noche. Bendito eres, Señor. Santo, santo, gloria a ti, Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Jesús. Tu unción, Señor. Tu unción. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta noche. Gracias por tu presencia, por tu amor, Jesús. Gracias porque tú has estado grande con nosotros y estamos alegres, Jesús. Gracias por venir a nuestro encuentro en esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia plena. Nos sentamos en este momento y seguimos alabando al Señor. Seguimos proclamando su grandeza. Seguimos querer, siendo como Pedro, gritarle a Jesús en esta noche, ¡Sálvame, sálvame, Señor! Yo te invito a que tú sigas confiando en el Señor. Yo te invito a que en esta noche ese Jesús se siga glorificando en tu corazón. Y yo quiero que en este momento, luego de esa unción, de esa unción que viene a saciar nuestros corazones, de esa unción que se ha derramado de manera plena en nuestras vidas, que en este momento tú le insistas a Jesús que venga a tu corazón, a la barca de tu corazón y que no salga. Y que en esta noche hagamos ese compromiso con Jesús de seguirle a Él. Hagamos ese compromiso de negarnos a nosotros mismos, de cargar con nuestra cruz y seguirle a Él. Que nosotros en esta noche hagamos ese compromiso de recordar que Jesús es el buen pastor, que no es simplemente un Salmo 23 que tenemos en una Biblia abrierte en la casa. Es más que eso. Es un Salmo que tenemos que asumir y hacer lo nuestro en nuestras vidas. Jesús es el buen pastor y nada te faltará. Aunque ande por cañadas oscuras, la vara y el callado del Señor sostienen tus vidas, tu vida, tu pensamiento. Ese Jesús, ese buen pastor es el que ha querido en esta noche venir a tu encuentro. es el que ha querido en esta noche recordarte que Él puede calmar el viento y la tempestad. Es el que te quiere recordar en esta noche que tú puedes ser parte de ese milagro de caminar sobre las aguas, pero que no pierdas tu mirada de Él y que cuando sientas que te está hundiendo, puedes gritarle a Él y decirle, Señor, sálvame y Él vendrá a tu encuentro y sostendrá tus manos, tus pensamientos, sostendrá tu vida. Por eso, en esta noche gloriosa, esta noche hermosísima, en que esta iglesia es la barca de Cristo, que el Señor venga en esta noche a sellar nuestras vidas, nuestros corazones. Yo te doy gracias, Señor, por esta comunidad, Jesús, por esta asamblea de los viernes. Gracias por los hermanos que viernes tras viernes nos siguen por el Internet. Gracias por los hermanos que viernes tras viernes vienen a unirse a esta oración como un solo pueblo, Jesús. Yo te pido que los sigas bendiciendo grandemente, Señor. Que sigas derramando tu gracia sobre ellos, Jesús. Y que cada día, aún en la dificultad, Señor, aún en la tormenta, puedan sentir plenamente tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y yo quiero que desde ya le demos gracias a ese Señor. Gracias, Señor. Dile gracias al Señor. Bendito eres. Gloria a ti. Bendito, Santo. Santo, alabanza a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te doy gracias por amarme como soy te doy gracias hoy te doy gracias gracias, Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Hoy quiero darte las gracias porque en cada momento estará ahí junto a mí. En mis momentos de tormenta tú siempre estás y siempre estarás ahí. quiero darte hoy las gracias por amarme Señor tal y como soy quiero darte hoy quiero darte hoy las gracias por amarme como soy tal como soy te doy gracias te doy gracias te doy gracias por amarme como soy te doy gracias mi Señor te doy gracias te doy gracias gracias gracias, Señor, por los testimonios que vamos a escuchar, Jesús porque a través de ellos también, Señor, tú nos edificas nos evangelizas, Señor gracias porque como siempre te digo siervo inútil soy he hecho lo que se me ha mandado para tu gloria y para tu honra, Jesús gracias, Señor gracias, Señor amén vamos ahora a escuchar los testimonios si alguno se siente motivado si quiere expresar como se ha sentido en esta noche es el momento de hacerlo buenas noches si me voy el Señor me castiga siempre le he pedido al Señor que cuando veo personas que se derraman en el Espíritu porque siempre estoy con él y pidiéndole nunca había sentido lo que he sentido esta noche y te doy gracias, Señor porque tú me has dado paz a mi corazón y gracias, Señor porque por primera vez vengo con mi pareja y siempre te lo he pedido inmensamente gracias tú eres el don de todo gracias, Señor gracias, Señor buenas noches hermanos qué feliz me siento de estar de nuevo aquí en mi comunidad y doble feliz por escuchar esta prédica tan hermosa en el momento de la unción yo decía que el diálogo no me toque que el diálogo no me toque porque necesito sentir la unción Señor tengo tanto tiempo que no la siento y de verdad que hoy ha sido un día maravilloso a pesar de tantas dificultades que tenía para llegar aquí yo digo bueno Señor tú eres que quiere que yo vaya y yo sé que yo voy a ir tú vas a hacer todo lo posible porque yo venga hoy a la comunidad gracias bendición gracias Señor gracias Señor Jesús buenas noches desde que llegué aquí mi vida ha cambiado he pasado por muchas situaciones difíciles y precisamente cuando el diácono dijo ahorita de esa madre que estaba pidiendo por su hijo soy yo muy atormentada con mi hijo porque mi hijo ayer se quería matar bendito por toda la contrariedad de que estamos pasando en la casa y el ayer lo que quería era morirse y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que me lo ha liberado y yo sé que las cosas van a cambiar porque siento que el Señor ha tenido misericordia de mi y de mi hogar y de mis hijos bendito gracias Señor sigue tomando control Señor buenas noches hermanos yo estoy tan emocionada tan contenta feliz porque desde que yo pisé el parqueo yo sentí la presencia de Dios fue como entrar y como cuando de repente está el sol y de repente comienza a caer lluvia sin estar nublado desde que yo entré sentí a Giovanni cantando y yo pisé y me senté y empecé grito 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 hasta que terminé le doy tantas gracias a Dios por su amor por su presencia por su misericordia por las personas que se dejan utilizar por él pero por el amor tan misericordioso que él tiene cada mañana por cada uno de nosotros gracias Señor gracias Señor gracias Señor vamos a escuchar ahora los testimonios de los hermanos que nos han seguido por el internet buenas noches hermanos nos escribe Marta desde Santo Domingo República Dominicana bendito y alabado sea Dios porque unge a las personas elegidas para llevar su palabra diácono Joaquín hoy ha sido una noche de gloria una noche llena de la presencia divina del Espíritu Santo gracias mi Dios porque te derramaste en mi corazón con mucho poder bendice de manera especial esta comunidad porque a través de ella cada lunes y viernes recargo mis fuerzas amén bendito y alabado sea Señor gracias Señor nos escribe Juana desde Santo Domingo República Dominicana gracias Espíritu Santo por esta noche por este bálsamo derramado sobre mi y sobre mi familia te derramaste mi corazón de una manera tan especial que siento un derramamiento de tu amor y mucha paz en mi interior bendiciones a todos en la asamblea y sobre todo a usted hermano Joaquín gracias por su predica me llegó al corazón bendito y alabado sea Señor bendito sea Señor gracias Señor nos escribe Elsa desde Santo Domingo República Dominicana mi Señor Jesús doy testimonio de tu amor y de tu presencia antes de la oración sentía un dolor muy fuerte en la boca de mi estómago y en este momento se me ha calmado bastante ya no me arde por eso te alabo te bendigo y te glorifico sigue llenándome de tu amor de tu paz y sobre todo de tu misericordia gracias por glorificarte en mi vida y en mi corazón gracias por este hermano que ha llevado tu palabra en esta noche bendiciones a todos especialmente al Padre Darío quien es la cabeza de esta gran obra lléralo de santidad bendito y alabado sea Señor nos escribe Amira desde Colombia gracias Padre Dios todopoderoso y eterno porque me has permitido estar en tu presencia esta noche gracias por esta obra grandiosa me hace sentir en comunidad a través del internet gloria y alabanza Jesús gracias Señor gracias también te doy Señor por todas las familias que están participando en esta oración Señor gracias por ayudarme a soportar la cruz gracias por los momentos de paz y de paciencia solo la confianza en tu misericordia me fortalece ante la tristeza y el dolor y a la vez es un motivo más para levantarme y seguir creyendo en nuestro Creador que todo lo puede Dios les bendiga bendito y alabado sea bendito eres Señor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén gracias Señor nos escribe Carolina desde la Romana República Dominicana diácono Joaquín me encanta cuando usted dirige la asamblea porque el Espíritu Santo lo utiliza de una manera llana con palabras sencillas pero con un mensaje lleno de poder que Dios lo siga bendiciendo y llene su corazón de perseverancia en su caminar y sobre todo de mucha santidad para que sea ejemplo de Cristo Jesús bendito y alabado sea bendito sea Señor nos escribe Adriana y Antonio desde San Juan Argentina bendito honor y gloria mi Señor gracias por la sanación y liberación gracias por la hermosa predica del diácono Joaquín Dios bendiga a la comunidad de hijos de María Santísima honor y gloria a mi Dios toda adoración para ti bendito y alabado sea Señor gracias Señor nos escribe Elizabeth desde Santo Domingo República Dominicana extraordinaria noche Señor que me tenías guardada hoy simplemente decirte gracias muchas gracias por todo lo que has permitido en mi vida no permitas que mi mirada sea parte de la tuya no quiero ser un funcionario tuyo sino que quiero ser tu amiga gracias por venir a mi encuentro te amo Jesús bendito y alabado sea Señor bendito sea Señor gracias Señor nos escribe Carolina desde Buenos Aires Argentina gloria a Dios por esta bendita comunidad reunidas en casa reunidas en casa de una hermana Silvia somos nueve mujeres que nos hemos reunido en nombre de Jesús gloria a Él pude descansar en el Espíritu bendiciones bendito y alabado sea Señor bendito sea Jesús nos escribe Freddy desde Clinton New Jersey Estados Unidos yo le quiero dar gracias a Dios porque me he estado sintiendo solo en mi interior mi soledad y cuando el diácono estaba hablando que hay hombres que se sienten solo en su soledad que ya nos sienten con ganas de seguir y aún cayendo y me sentí que me ahogaba el Señor en su palabra sentí en mi corazón ánimo levántate soy yo Jesús sentí su presencia del Señor en mi corazón y saber que no estoy solo en mí en mi hogar por razones hoy de dolores de cabeza y cuerpo no pude llegar a mi comunidad de los hijos de María Santísima y me quedé en casa y el Señor me levanta cuando no puedo Él me ayuda gracias Señor muchas gracias vamos a escuchar un testimonio más nos escribe Angélica Méndez desde Meta, Colombia gracias Padre Dios por tu grandiosa presencia amor, consuelo y paz tú nunca me dejas sola llenas aquel vacío que agobia mi corazón bendito seas Señor bendito seas te amo Dios bendice esta hermosa comunidad esta hermosa asamblea bendito seas Señor bendito seas Señor damos gracias al Señor por esta noche vamos a ponernos de pie donde tú estás también recibe esta bendición Ave María Purísima Ave María Purísima corazón de Jesús corazón de Jesús el Señor el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre nada más mis hermanos sigamos en el gozo del Señor pueden ir en paz tú eres nuestro único Dios tú eres nuestro salvador a ti el honor y la gloria tú eres nuestro único Dios tú eres nuestro salvador a ti el honor y la gloria y la gloria yo te alabo mi Cristo yo te alabo con toda la fuerza de mi corazón yo te alabo con toda la fuerza de mi corazón tú eres nuestro único Dios tú eres nuestro salvador a ti el honor y la gloria tú eres nuestro único Dios tú eres nuestro salvador a ti el honor y la gloria ll�� linda ll장이 y la gloria y la gloria y Gracias por ver el video.